Hola chicos, es un gusto por saludarlos nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de esta semana y hoy estamos el día martes y nos corresponde educación cristiana el día de hoy vamos a hablar acerca de que Dios merece nuestra gratitud en la clase anterior nosotros hablamos de que Dios merece nuestra alabanza y adoración pero recordemos que nosotros debemos alabar y adorar a Dios pero algo muy fundamental que debemos hacer día a día es agradecer a Dios por todas sus bendiciones yo creo que si les preguntara a cada uno de ustedes por qué estamos agradecidos la mayoría me diría bueno por nuestra familia, por la vida, por la salud porque nos ama, porque nos ha creado, porque tenemos todo gracias a Él entonces hay muchas cosas por las cuales debemos de estar agradecidos y si estamos agradecidos debemos de decírselos y cómo vamos a demostrar entonces nuestra gratitud hacia Dios claramente con nuestra obediencia hacia Él y también amando cada día más las cosas que Él hace y amando cada día más a Dios recuerden entonces que cada mañana cuando usted abra sus ojitos decirle a Dios gracias porque tenemos vida, gracias porque tenemos un día más, porque podemos movernos porque usted puede ver a su familia, la puede abrazar entonces recuerde siempre darle gracias a Dios en todo y aún en los momentos difíciles o cuando las cosas no estén yendo bien recuerde darle gracias a Dios porque debemos de ser agradecidos en los días buenos y en los días malos para que Dios vea que nosotros en todo el tiempo estamos agradecidos y contentos con Él entonces Él nos premia a través de Él veamos nuestro versículo en este día y dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo acá nuestro versículo nos dice que debemos de dar gracias siempre, sí, la palabra siempre está antes de gracias dando siempre gracias, siempre quiere decir en todo tiempo no importando las circunstancias, usted debe darle gracias a Dios y esto lo encontramos en Efesios 5.20 Efesios 5.20 nos dice a nosotros dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como bien lo vemos acá, dar gracias por todo acá no solamente dice dar gracias a Dios por las cosas buenas o por todo lo que nos pasa, que sea de alegría sino que acá dice dando gracias a Dios por todo y engloba cosas buenas y cosas malas en la Biblia nosotros encontramos un personaje bastante interesante que nos habla acerca de lo que es Job incluso hay un libro que ustedes pueden leerlo en su Biblia y sería muy interesante y muy bueno que ustedes lo lean y es el libro de Job esta era una persona que amaba mucho a Dios Dios le obedecía y en todo tiempo él estaba confiando en Dios pero el diablo quiso hacer muchas cosas contra él y le pidió a Dios que le diera la oportunidad de poder atentar contra su vida y entonces Dios le dio la oportunidad pues sabía que Job en ningún momento iba a reclamarle o iba a decir mi Dios, ¿por qué no me estás ayudando en esto? ¿por qué me envías esto? pero entonces viene el diablo y le quita todo lo que tiene hablamos de riqueza hablamos de salud porque tuvo una enfermedad bastante mal que incluso la piel se le caía entonces se imagina la situación en la que él estaba dice que incluso sus hijos ya no lo querían su esposa y entonces dice que su esposa le decía mira ya, ¿por qué no maldices a tu Dios? y te mueres así tan cruel le decía la esposa pero él en todo tiempo le agradecía a Dios ¿y saben qué pasó? Dios al darse cuenta de que él realmente estaba agradecido con él y sobre todo que creía en Dios él luego lo multiplicó lo sanó y dice que llegó a tener aún más riqueza de la que él ya tenía entonces nos damos cuenta que aún en las circunstancias más difíciles nosotros debemos de ser agradecidos con Dios y así mismo entonces Dios va a bendecirnos aún más de lo que él ya hace recuerden entonces en casita leer su Biblia recuerden cada día agradecerle a Dios por todas las bendiciones y sobre todo pedirle a él que nos ayude a poder amarle más a poder estar agradecidos con él y sobre todo a poder adorarle con todo nuestro corazón en casita ustedes van a poder realizar un dibujo o operar una imagen que sea referente a lo que es este tema que Dios merece nuestra gratitud entonces que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!